Para las mamás. Todos los días son el Día de la Madre y vamos a agradecerles a cada una de ustedes que están ahí tras la pantalla con este Gracias Mamá. Gracias mamá por darme la vida y brindarme un hogar. Gracias mamá por tus hermosas y sabias palabras que nunca las voy a olvidar. ¿Quién no se acuerda de esas palabras tan bonitas y tan hermosas? Cosas como por ejemplo... Ya levántese ligero y organice ese chiquero se me baña y me recoge bien la ropa interior no conteste una palabra que usted solo no se manda mientras viva en esta casa se hace lo que diga yo como algo que le alimente vaya a lávese los dientes que pereza que pa' todo uno les tenga que rogar no haga que le dé una pela ¿Cómo hacemos pa' que entienda? Dígame en qué idioma es que yo le tengo que hablar Oiga parece derecho, mire al frente saque pecho no camine más descalzo ni se moje acalorado si va a irse lleve un saco que el sereno le hace daño mire a ver con quién se junta que ese amigo no me gusta en la casa es una fiera y en la calle son risas ¿Quién le dijo que el teléfono era para hacer visitas? ¿Usted con quien está hablando? me cuelga inmediatamente no son horas de llamar a una casa decente dígame pa' que pregunta si yo parezco pintada y de todos modos va a ir a hacer lo que se le da la gana a comidas y hacer algo que yo no soy su sirvienta yo no sé qué van a hacer el día que yo me muera porque llega a estas horas no he dormido por usted ¿O es que acaso está creyendo que esta casa es un hotel? es que no hay poder humano que lo haga obedecer es igualito al papá me van a esa enloquecer no se me venga a quejar que muy claro se le dijo ni crea que a su mamá le va a enseñar a hacer hijos ¿Cómo es pa' pedirme algo? si viene a buscarme al lado míreme y diga si realmente es es el ejemplo que le he dado no me levante la voz ni me venga a abrir los ojos no me saque más la rabia que ella me tiene hasta aquí no tiene que decir nada yo me doy cuenta de todo el día que tengan hijos se van a acordar de mí el día que tengan hijos se van a acordar de mí